Los hombres que más han contribuido en nuestra civilización a cambiar el conjunto del clima del pensamiento durante el siglo pasado, los grandes forjadores de mitos, Darwin, Marx, Engels y Fraser, y quizá debiera añadir a Kant, mostraron todos un gran interés por los pueblos primitivos y utilizaron cuanto se sabía sobre ellos en sus esfuerzos por convencernos de que, aunque lo que había sido un consuelo y un incentivo en el pasado podía dejar de serlo, visto bajo la perspectiva de la historia, el esfuerzo resultó provechoso. De acuerdo con Ernst Cassiter, en un capítulo de la crítica de la razón pura, Kant habla de la oposición existente en el método de interpretación científica para el estudio de la naturaleza. El primero de estos enfoques es el principio de la homogeneidad o principio de la similitud, el cual consiste en reducir los más diversos fenómenos a un denominador común o unidad de género. El segundo principio es el de la estratificación o principio de disimilitud, el cual rechaza esta pretendida unidad o similitud y busca siempre la diferencia dividiendo la naturaleza en diversas variedades. Pero, en palabras de Cassiter, Kant aboga por un interés dual de la razón humana, pues el conocimiento humano solo puede alcanzar su fin siguiendo ambos intereses. Pero, profe, ¿eso qué tiene que ver con la Navidad? Estos dos enfoques son trasladados a los estudios culturales, pues de acuerdo con Kant son igualmente válidos para este tipo de fenómenos, pues haciendo un examen de las diversas interpretaciones míticas de los investigadores del siglo XIX y XX, ya sea desde la lingüística que abordaba las palabras y los nombres que surgen de las narraciones míticas, o en la filosofía que buscaba en el mito una especie de filosofía primitiva, o desde la psiquiatría que veía el fenómeno mítico como un fenómeno neurótico. Sobresalen, por un lado, quienes establecen que no hay ninguna diferencia entre el pensamiento mítico y el pensamiento científico, y en contraparte quienes abogan por la disimilitud e inferioridad de la mente primitiva ante el pensamiento científico. Abordemos la relación, o más bien la diferencia entre magia y religión y tratemos de contestar la siguiente pregunta. ¿Son conscientes y personales las fuerzas que rigen el mundo o inconscientes e impersonales? Siguiendo la primera línea de pensamiento, antropólogos como Tyler y Fraser consideran que el hombre primitivo cree en la magia porque razona erróneamente a partir de lo que observa, de acuerdo con Evans Pritchard, esto es lo que se le conoce como interpretación psicológica. Es así que Tyler ve en la magia una filosofía salvaje, y por su parte Fraser la considera como una especie de ciencia primitiva. Por su parte la religión sería la conciliación de poderes superiores al hombre, que se cree que gobiernan el curso de su vida y la naturaleza, y por lo tanto opuesta a la ciencia. De acuerdo con Fraser la religión se puede dividir en un aspecto teórico y en un aspecto práctico. El aspecto teórico se basa en la creencia en poderes más altos que el hombre o un ser divino, por medio del temor o del amor al mismo. El aspecto práctico consiste en el intento del hombre para proporcionar o complacer a estos seres divinos. Ahora, Emilio Durkheim en las promas elementales de la vida religiosa argumenta que el pensamiento científico es solo una forma perfecta de pensamiento religioso. Para el sociólogo francés, en todas las culturas se puede encontrar una división del mundo en dos categorías radicalmente opuestas. Lo sagrado, en donde se incluyen objetos, acciones, ideas, con una actitud peculiar de veneración y respeto. Y lo profano, en donde se incluyen ideas, objetos y acciones que no tienen esa función simbólica y por lo tanto no provocan una actitud de respeto. El ejemplo de la segunda línea del pensamiento lo encontramos en Levy-Boer, para quien los razonamientos de los primitivos son erróneos porque están determinados por representaciones místicas de su sociedad. De acuerdo con Levy-Boer, la mente primitiva es prelógica porque atribuye potencias sobrenaturales a los acontecimientos, sin reconocer causalidad y azar. De esta forma, la mentalidad primitiva se rige por el principio de participación, consistente en que las representaciones colectivas pueden, a la vez, ser ellos mismos y algo distinto a ellos mismos. Y toda práctica mágica se encuentra comprendida en instituciones y actos que implican representaciones colectivas regidas por la ley de participación. Oye, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad? ¿Por qué me interrumpes? Porque yo lo que pregunté es, ¿qué es la Navidad? ¿En serio? Bueno, es todo por hoy. Lo demás, lo vemos en clase. Chao. Oye, no te vayas. Contesta, contesta. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas No te vayas